Santiago Josué Echeverría, por favor, sus padres Ademir y Lili Melina Maldonado, por favor que puedan pasar al frente. Ahora, si hay algún padre más que haya traído su hijita o su hijito para dedicarlo a Dios, puede pasar, este es el momento. Nosotros le hacemos el certificado después, pero si usted ha traído a su hijita o su hijito para dedicarlo a Dios en esta mañana, hoy es el día de presentarlo al Señor, hoy es el momento, por favor. Vamos, si hay alguien más, puede pasar mi amigo, venga mi hermano, claro que sí, venga mi hermano. Vamos a pedir también, mi hermana está contenta de que su nietecito también ha sido traído esta mañana para dedicar el nieto al Señor en esta mañana, puede envasar. Hay alguien más que venga su bebé o su nieto y quiera dedicarlo a Dios en esta mañana, es el momento de poder traerlo al Señor en esta hora. Allí, muy bien, bienvenidos. Muy bien, vamos a leer de la palabra de Dios, no sé si hay alguien más, pero hermanos, mira lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 127. Amigos, familia, nuestros hijos son un regalo de Dios, Dios nos los ha prestado, así como Dios nos los presta, Él quiere que cuidemos de nuestras familias. Los hijos son propiedad de Dios, son herencia de Jehová. ¿Y qué es lo que debemos hacer como padres? Traerlos al Señor. Mira lo que dice la Biblia en primera de Samuel, capítulo 1, versículo 26 al 28. Si usted tiene su Biblia, querido hermano, amigo, puede buscar en su Biblia, primer libro de Samuel, capítulo 1, 26 al 28. Esta es la experiencia de Ana, y ella dice así. Y dijo al Señor, vive mi alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti, orando a Jehová. Por este niño, oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues, dice Ana, como mamá, lo voy a dedicar a Jehová todos los días en que él viva. Ana oró por un hijito, Dios le dio a ese hijito, y ¿qué hizo Ana? Lo trajo al templo, y lo presentó a Dios. Ahora, nuestro ejemplo es el Señor Jesús. En el libro de Lucas, capítulo 1, versículo 22, capítulo 2, perdón, versículo 22, encontramos que el Señor Jesús también fue presentado en el templo. Cuando Jesús nació en Belén, María y José esperaron que se cumplieran los 40 días. Y después de los 40 días, dice la Biblia, cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, lo trajeron a Jerusalén. Trajeron al niño Jesús al templo de Jerusalén para ser presentado, para ser dedicado. Y luego, cuando Jesús creció, allí fue que fue bautizado. Recuerden que Jesús fue bautizado ya grande en el río, ¿verdad? Todo lo que se hace con nuestros hijos es traerlos al templo, dedicarlos a Dios. Ahora, Jesús, cuando Él predicaba, cuando Él enseñaba, dice la palabra de Dios que algunas personas le impedían que los niños vinieran. Y Él le dice, no, no lo impidáis. Dice, dejad los niños venir a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Cada hijita, cada hijita es un hijo de Dios también. Y para ellos está preparado el reino de los cielos. Ahora, padres, el consejo para cada papá en esta mañana, cada mamá. La Biblia dice, instruye al niño en su camino, para que cuando él crezca, no se aparte de Dios. Instruye. ¿Cómo podemos instruir? A través de nuestro testimonio. Nosotros somos el mejor ejemplo para nuestros hijos. Todos los hijos, mamás, papás, ustedes son los maestros. Por favor, démosle buen ejemplo a nuestros hijos. En nuestras palabras, en nuestra manera de tratarnos como familia. Y especialmente, el mejor ejemplo es tener una vida de consagración a Dios. Padres, háblenle a los niños de Dios cuando se levanten. Háblenle a los niños de Dios cuando se acuesten. Háblenle cuando vayan a comer, todo el momento háblenle a los niños de Dios. Y estos niños van a crecer siempre obedientes, respetuosos, haciéndolo mejor para ustedes, pero sobre todo haciéndolo mejor para Dios. En esta mañana, padres, pueden tomar con la ayuda de Dios este compromiso de ser el mejor ejemplo, de ser buen maestro para sus hijos. Padres, ¿quieren tomar ese compromiso? ¿Quieren tomar seriamente ese deseo de ver que sus hijos crezcan en los mejores caminos? Queremos que nuestros hijos de nuestras familias hispanas también triunfen en este país. Por favor, vamos a salir adelante juntos con nuestras familias y vamos a triunfar un día, no solo en esta tierra, sino un día en la canada celestial. Así que ahora los ancianos van a estar cerca con los niños y nosotros vamos a arrodillarnos y le pedimos a la familia también, a la iglesia, que podamos inclinar nuestro rostro para orar por estas familias y vamos a orar también por todos nuestros niños que un día fueron dedicados en esta iglesia. Vamos a colocarnos de rodillas en estos momentos y vamos a orar. Cada líder está allí, porque en el momento de la oración vamos a colocar nuestras manos para que nuestros niños puedan ser consagrados a Dios para la eternidad. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En esta mañana de sábado te damos gracias por la vida, gracias por el milagro que tú has dado a cada familia de tener un hijo o una hija. Gracias porque estos bebés han venido a alegrar los corazones. Señor, gracias porque hoy con alegría, con felicidad, cada padre ha venido hasta este altar para poder dedicar, presentar a sus bebés ante ti en esta hora. Oro primeramente por cada mamá, por cada papá. Señor, te ruego que les dé sabiduría, les dé amor para que estén unidos y puedan darle el mejor ejemplo a sus hijos. Señor, que tu Espíritu Santo pueda guiar a cada hogar, pueda guiar a cada padre, para que ellos sean los mejores maestros y puedan llevar a los hijitos por los caminos de Jesús. Pero te ruego por cada niño, por cada niña en esta hora, Señor, que la bendición de lo alto sea sobre ellos. Oh Padre, guárdalos con tus santos ángeles, bendíceles cada día de su vida y que cada niño o cada niña siga creciendo en estatura, en amor y en gracia para con Dios y para con los hombres también. En esta hora, oh Padre, yo ruego que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea sobre cada bebé en esta hora. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. Amén, Señor. Amén. Vamos ahora, cada anciano va a felicitar, Leti va a tener un canto especial en estos momentos. Hermano, cuánto felicitamos a cada familia en esta hora y alabado sea el nombre de nuestro Dios. Leti, canta mientras. Tomamos unos minutitos de darle los certificados a uno. ¡Gracias! 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 Amén. ¡Gracias! ¡Gracias! Un pequeño ser, que tu protección y amor, nunca le pueda faltar. Que su vida sea un cuerpo, mi amor a ti. Cuando en la vida pruebas nos hacen desanimar. Y el camino difícil parece no acabar. Extiende tus brazos, oh Jesús, y ayúdanos siempre a volver. Y no nos dejes fracasar, es nuestra dulce oración. Queremos dedicar a ti, Señor. Un pequeño ser, que tu protección y amor, nunca le pueda faltar. Que su vida sea un reflejo de tu amor aquí. Damos gracias, Señor, por tu amor. Aunque no somos dignos de tu bendición. Señor, hoy agradecemos un gran levantar. Que debes dedicar a ti, Señor. Un pequeño ser, que su vida sea un reflejo. Un pequeño ser, que su vida sea un reflejo. Un pequeño ser, que su vida sea un reflejo. Un pequeño ser, que su vida sea un reflejo. Un pequeño ser, que su vida sea un reflejo. Gracias.